Cuatro personas murieron, la noche de este lunes, en el distrito neoyorquino de Queens en lo que las autoridades definieron como tres asesinatos y un suicidio, según medios locales. Police say asutinata homin queens as left for people dead, including I don't chill. //t.co.z1k6nkd7kh, CBS New York, arroba CBS New York, 31 de julio de 2018 Agentes de la Policía de Nueva York callaron a dos mujeres, un hombre y un niño, de cinco años de edad, muertos en el interior de una vivienda, en un pequeño complejo de apartamentos en Queens. Los cuatro muertos presentaban disparos de bala y el hombre, adicionalmente, estaba degollado, detalló la policía de Nueva York. Las autoridades no han identificado a un presunto asesino, no han detallado si los cuatro eran familiares y aún investigan los motivos del suceso. Hayan muerta en Closeta, enfermera en Nueva York, pareja casada, 78 años, muere con dos días de diferencia. Una pareja que estuvo casada durante 78 años, murió con dos días de diferencia en Nueva York. //t.co.z7kd7khz2y2f, fox5ny, arroba fox5ny, 31 de julio de 2018 Evelyn Bennett Drake, de 98 años de edad, falleció el 20 de julio y Gilbert Torsell Drake, de 100 años, falleció dos días después, de acuerdo con sus familiares. Ambas personas murieron por causas naturales y acompañados de su familia en su casa ubicada en Delmar, un suburbio de Albán. La pareja nació con dos días y dos años de diferencia. Evelyn habría cumplido 99 años de edad, el 8 de agosto, mientras que su esposo estaba por cumplir los 101, dos días después, señaló la familia. Elizabeth Officer, nieta de la pareja, señaló que sus abuelos se casaron el 13 de octubre de 1939, además de dos hijos y una hija. Al matrimonio de los señores Drake le sobreviven cuatro nietos y dos bisnietos. Ella es muerta en Nueva York a la diseñadora Kate Spade con información de agencias RMT.